La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Il Despertemos la solidaridad en este tiempo de la globalización. Hermanos, hermanas, tenemos hoy, sábado primero, que invitamos siempre a promover el cenáculo. Todas las parroquias, cenáculo, todos los sábados, sede de la mañana, santísimo expuesto y concluir con la santa mesa. Trabajemos por esto, por favor. Bastan tres hermanos para que tengamos el cenáculo todos los sábados. Recordemos ese texto paradigmático de Éxodo 17, del 8 al 16. En la cima de una montaña no había 50 hombres, no había 100 hombres, había solo tres hombres orando. Y esos tres hombres decidieron el curso de una batalla. A veces que no, que no. Bastan tres devotas. Inclusive, devotas de 80 años. ¿Cuántas mujeres y hombres de 80 años sólidos, fuertes, con vitalidad? Uh, crecen el cenáculo, santísimo expuesto. Y vamos a pedir por las necesidades de la humanidad, de la iglesia católica. El poder nuestro, hermanos y hermanas, está en la oración. Tres ancianitas, cada una con 80 años, rezando el cenáculo con esa devoción que las caracteriza, cambia en el curso de un acontecimiento. Tres. Por favor, la iglesia católica tiene todo el poder del mundo. Iglesia es abierta. Sagrario es acompañado y el mundo será diferente. Bien, hermanos y hermanas, pero de verdad, que no quiero detenerme en muchas cosas ante esta parábola del hijo pródigo, hermanos y hermanas. Yo digo que solo Jesús, el maestro de los maestros, pudo pronunciar esta parábola. Esto es una belleza, hermanos y hermanas. ¿Cuántas doctrinas en la parábola del hijo pródigo? Por ejemplo, el poder del ahora ya está aquí. El ahora, el ahora, el ahora. El gantolen. Ya Jesús habló, se adelantó, el poder del ahora. Vivir el hoy. El papá está centrado en el hoy. No le interesa lo que su hijo hizo en el pasado. Lo que le interesa es que puede verlo, puede abrazarlo, puede besarlo, fiesta. Que el pasado no impida vivir la plenitud del presente. Qué hermosa doctrina. El perdón. Solo quien perdona es capaz de danzar con su hermano. Si no perdonamos, no danzamos. El hijo mayor está irritado. El verso 28. Él se irritó. Se irritó. Y no danzó. No participó de la fiesta. Porque no perdonó y estaba centrado en el pasado. Ese hijo tuyo que malgastó su dinero con mujeres prostitutas. El perdón. Solo el perdón nos permite danzar la vida. Y vivir intensamente el presente. El tomar decisiones. Siempre decimos, hermanos y hermanas, que el ser humano es el resultado de su decisión. El hijo menor toma una mala decisión. Se aleja de su familia. Se aleja del fundamento. Cae en desgracia. Cada vez que nos alejamos de Dios, nos deshumanizamos. Caemos en desgracia. El pecado. La peor desgracia que le pueda pasar a un ser humano. Pecar. Pero podemos recapacitar, como el hijo pródigo. Repensar la primera decisión que tomamos en Geronia. Y tomar una decisión adecuada y volver a Dios. Hermanos y hermanas, esta parábola es una mina de enseñanzas. Es una joya pronunciada por el maestro de los maestros. Leamos y tratemos de vivir la parábola. El perdón. Perdona a tu esposo para que pueda danzar con él. Perdona a tu esposa para que pueda danzar con ella. Perdona a aquel que te hizo daño, como el papá. El hoy. Papá no está centrado en el... Ni permite que el hijo les excuse. Muchachos, te puedo ver. Fiesta. Lean esta parábola. Mateo. Lucas, perdón. 15. Del 11 al 32. Es una belleza. Es una belleza, hermanos y hermanas. Leámosla y pongámosla en práctica. El perdón que nos permite danzar la vida. Vivir el hoy que nos permite superar el pasado oscuro y danzar la vida. Tomar siempre decisiones sabias, correctas e inteligentes. Y cuando tomemos decisiones erróneas, recapacitemos y volvamos a la verdad, al fundamento. El alejarse de Dios. Siempre decimos, hermanos y hermanas. Una humanidad que se aleja de su fundamento se deshumaniza. El hijo. Una parábola es una riqueza. Fijemos, hermanos y hermanas, que el hijo menor, que es judío, tiene que cuidar el cerdo. Una profanación, algo vergonzoso, algo impuro para un judío. Pero cuando nos apartamos de Dios, tenemos que hacer lo que jamás haríamos. Pero lo hacemos porque nos apartamos del fundamento. Entonces, hermanos y hermanas, leamos esta parábola, meditemos esta hermosa parábola y vivamos esta parábola. Y todos y todas volvamos al fundamento. Yo soy el hijo pródigo, que necesito volver a mis orígenes, a mi intimidad con Dios. El hijo pródigo es toda la humanidad, desde Adán y Eva, cuando se apartaron de Dios. Pero el padre salió a nuestro encuentro en su hijo para devolvernos a él. Volvamos a la casa del padre y dancemos la vida con nuestros hermanos y con el mismo padre, con su hijo y el Espíritu Santo. En este tiempo de cuaresma, hermanos y hermanas, volvamos, volvamos, volvamos a la casa del padre. Volvamos a nuestros orígenes primordiales, volvamos a nuestra esencia, encontrémonos con el padre. Y al encontrarnos con el padre, él mismo nos devuelve nuestra esencia. Somos sus hijos y sus hijas. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, salvador y redentor nuestro, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor nuestro, bendice el planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo habita, y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar. Amén. 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 Amén.